Yo no he sabido nunca de su historia Un día nace allí sencillamente El viejo puerto vigiló mi infancia Con rostro de fría indiferencia Porque no nací pobre y siempre tuve Un miedo inconcebible a la pobreza Quiero contar lo que he observado Para que lo vayamos conociendo El habitante encadenó las calles La lluvia destiñó las escaleras Y un tanto de tristezas fue cubriendo Los cerros con sus calles y sus niños Y un tanto de tristezas fue cubriendo Y un tanto de tristezas fue cubriendo Y un tanto de tristezas fue cubriendo Con su carga de arena y desperdicio, por ahí pasó la muerte tantas veces, la muerte que el luto amaba el fraízo. Y una vez más el viento, como siempre, limpió la cara desde Puerto Herido, pero este puerto amarra como el hambre, no se puede vivir sin conocerlo. No se puede dejar sin que nos falte, la brea y el viento sur los volantiles, del pescador de jaipas que entristece, nuestro paisaje de la costadera. ¿Por qué no nací pobre y siempre tuve? Un miedo inconcebible a la pobreza, porque no nací pobre y siempre tuve, pobre, pobre, no soy yo. Un miedo inconcebible a la pobreza, porque no nací pobre y siempre tuve, pobre, pobre, no soy yo. Un miedo inconcebible a la pobreza, porque no nací pobre y siempre tuve, un miedo inconcebible a la pobreza. Un miedo inconcebible a la pobreza.